A la niña Francisca le dicen La tigra La tigra se está jomando Yo me voy Es peor Hay que estar requedidos a ver a quien agarra Los vacíos, Everaldo A ver vos, familia Vamos a ver si nada Es una dulce orden, pero... Es una orden Son tres las mirandas Francisca Juliana Y Sara Dámela Contigo no quieres Sarita no quiere con nadie Suéltala, Francisca Ya no Estás bien por ti Mientras nadie la toque Y ella vive en junta de ustedes Se salvarán Caray Que mujer ven mis ojos No es usted la niña Sarita que conocí hace cuatro años Usted lo dice ¿Y tú, Clemente? ¿Dónde está tú, Clemente? Sí, arregla Yo supongo que, señor secretario La verdadera causa del secuestro es el interés económico Acudo a su integridad Para que ordene una rápida intervención de los agentes a su mando El cielo está feo, mi niña ¿Quién sabe qué va a pasar? La cuestión era esa ¿A vida o muerda? No resista la tentación Véala pronto La tigra